¿Cuántas veces no tienes ganas de decir que no y dices que sí? No saben cómo sufrí muchísimo tiempo yo con esto. Porque pensé que era parte de mi personalidad tener que decir que sí a todo, para que la gente no se enojara, hasta que llegó un momento que dije, ya, no lo estoy gozando, no lo estoy disfrutando. ¿Por qué tengo que decir que sí si quiero decir que no? Atrévete, hazlo aunque sea una vez. Yo te aseguro que si tú lo haces una vez que quieras decir que no, y que por lo general decías que sí, y te atreves y dices no, no tienes que hacerlo de una manera grosera ni nada. Puedes ser súper educado, pero simplemente decir que no cuando quieres decir no. No pasa nada, la gente lo va a entender. Y si no lo entiende, va a ser su problema, no el tuyo. Atrévete, hazlo. Yo la primera vez que lo hice, wow, no sabes cómo lo disfruté, que dije, no estuvo difícil, porque no lo había hecho desde hace mucho. Y porque tenía que decirle que sí a todo mundo, cuando a veces quería decir que no. Atrévete, si yo lo podía hacer a estas alturas, tú también puedes. Bella y segura, hasta la sepultura. Bye.